¡Suscríbete al canal! Estas piernas ya las teníamos que no las vamos a conseguir esta semana Y este torso pues tampoco, nos vamos a quedar ahí al límite Las misiones de la semana 8 obviamente son estas que están en el canal Y las semanales pues son todas en general de la semana 1 hasta la última Aquí estoy haciendo la misión de lanzar un pez al agua Esta es mi misión número 6, ya sabéis que da igual el orden Me ha coincidido así pero a vosotros os contará cuando lleguéis a la misión número 6 Y ahora vamos hacia la 7 para conseguir el otro, aquí hemos conseguido la cabeza Vamos a por la séptima que es la última para conseguir el brazo En mi caso es la de la bomba buggy que está costando un poquito hacerla Pero ya sabéis que la tenéis en el canal Con esto ya se ha quedado completado las 7 misiones de esta semana Por lo tanto nos han entregado ya el estilo del brazo Ya lo tenemos completado todo lo que podemos conseguir esta semana Salir me han entregado la cabeza Nori y el brazo estilo como un corazoncito Tenemos todo lo disponible esta semana 8 La semana que viene conseguiremos también el torso porque nos hemos quedado a dos misiones Y en editar podéis personalizar a Chas a vuestro gusto Así que espero que os haya gustado y nos vemos un ratito con más Dale a like y suscríbete si quieres más Nos vemos muy pronto, vampirillos, adiós